diagnóstico de la seguridad social, corregir y mejorar la cobertura y calidad de las prestaciones de la seguridad social y garantizar su sostenibilidad. Una administración transparente y eficiente de los recursos de los afiliados. El sistema de pensiones en la actualidad es insostenible. Más del 64% de la población ecuatoriana no tiene acceso a la seguridad social. Solo el 38,8% de los adultos mayores cuenta con una pensión del IES. En el 2012 habían cerca de 8,5 afiliados por cada pensionista y para el 2053 habrán menos de 3 afiliados. El seguro de salud es ineficiente por la falta de proporcionalidad entre los aportes que hacen los afiliados y los beneficiarios. El gobierno central tiene una deuda por concepto de pensiones que alcanza cerca de los 7 mil millones. Por ello empezamos con estas propuestas desde el sistema de pensiones. Es primordial iniciar con esta partida que es el debate generalizado del modelo de la seguridad social y su sostenibilidad en el tiempo, pero con la participación activa de todos sus actores, trabajadores, los jubilados, el Estado y la academia en el debate. Es necesario generar un acuerdo de pago y sinceramiento de la deuda del Estado con las instituciones de la seguridad social. Introducción de un pilar de ahorro complementario para que las personas finalmente logremos obtener cierta libertad de elección de a dónde queremos destinar nuestros ahorros. La renovación de la administración de la red de salud acompañada con un sistema de compras e inventarios que sea transparente. Queremos que se dé una correcta administración de los aportes. Por ello es necesario impulsar reformas en el gobierno corporativo del BIES, potenciar la participación del BIES en el mercado de valores, atraer inversión extranjera directa a través del portafolio del BIES. Con la asambleada del cambio vamos a lograr tener una seguridad social eficiente, con un alto grado de cobertura que se garantice su sostenibilidad en el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!